Martina, bienvenida Rosario Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contenta, muy entusiasmada de poder estar acá, sí, muy contenta ¿Cómo viene esta película? ¿Cómo viene tu personaje? Tiene muchas cosas para hablar, muchas cosas que cuenta Sí, sí, la verdad que es un personaje muy lindo El personaje de Mía es la menor de estas dos hermanas Es una especie de niña inmadura emocionalmente Que tiene como un costado, por un lado, muy vulnerable Con una especie como de búsqueda constante de ser querida, de ser reconocida, de ser aceptada Y por otro lado, una gran fortaleza que tiene que ver con poder sobrevivir de esta madre siniestra que le tocó De poder sostener a esta familia, las estructuras familiares De luchar y pujar porque se diga todo lo que en realidad no se dice Es como, es una gran resiliente mía, ¿no? Tiene como algo de mucha resiliencia de alguna forma Y hay algo como de la acción dentro de la pasividad, ¿no? Que aparentaría ser un personaje como más pasivo, que en realidad está como todo el tiempo, ¿no? Como una especie de gran olla a presión Moviendo toda esta inquietud que está por debajo de la quietud Para que todo explote como en una gran olla a presión, ¿no? Entonces... Los calladitos son los peores, dicen siempre Exactamente Entonces hay como algo de eso también en la peli y en el personaje Hay un triángulo de mujeres que me parece que es el eje central de esta película Por lo poco que pude ver y por lo que estuve investigando Que me parece que cuenta también un poco el poder de la mujer Que está floreciendo hoy en día, ¿no? Sí, sí, claramente es una película que habla del universo femenino En todos sus aspectos y en todos sus diferentes tipos de roles Los hombres son un poco más funcionales, digamos En la peli claramente hay algo de este matriarcado y de este triángulo Y todo lo que se juega en este rol de ser mujer En este lugar de ser deseada o no ser deseada De ser querida o no ser querida De reencuentros, de desencuentros, de manejos de poder Y como algo de todo eso que se juega en estos tres roles de mujeres Con modalidades muy distintas Al mismo tiempo, entre las tres constituyen una gran ¿No? Como un gran personaje, podríamos decir ¿Cómo fue tu personaje? ¿Cómo fue armarlo? ¿Cómo fue crearlo? ¿Te inspiraste en alguien? Creo que el desafío más grande de la construcción de este personaje Es la construcción de la vincularidad, ¿no? Me parece Como, digo, no había un universo acá de donde sostenerme Digo, no sé, en Carancho estaba el universo, no sé, el oficio de médica En León era el universo carcelario Acá, digamos, el universo tenía que ver con los mundos internos de los personajes ¿No? Si bien es una familia muy disfuncional, una familia conservadora Pero podría ser cualquiera, digamos, de nosotros, entre comillas Llevados a lugares muy arquetípicos, ¿no? Como muy extremos Pero había algo de cómo jugar estos, digamos, estos vínculos internos Es un personaje que pivotea con todos los personajes dentro de la película En un elenco muy ecléctico, con procedencias muy diferentes Entonces también mi gran desafío tenía que ver con cómo encontrar el mecanismo de trabajo con cada uno, ¿no? O sea, por un lado estaba Berenice, actriz francesa Con su mundo y su trabajo y su técnica de trabajo hace 20 años en el cine francés Edgar Ramírez, que si bien es latinoamericano, viene a trabajar en Hollywood Por lo tanto tiene un método de trabajo más estadounidense que otra cosa Graciela Borges, ícono del cine argentino Diva del cine argentino con su metodología de trabajo Era deleitarme viéndola a ella trabajar y dejarme guiar y llevar por ella A Joaquín, más del mundo de la tele también O sea, entonces era como encontrar con cada uno una dinámica de trabajo distinto Aprender de la forma de cada uno y al mismo tiempo fluir en armonía Para que todo eso quede como una gran, digamos, comunión entre todos Por lo tanto, el desafío más grande de Deo que fue eso La construcción con el personaje, con el vínculo de Berenice Que también fue como súper fuerte Y más que nada como por ese lado, ¿no? Fue un poco más sentimental quizás el lazo que te une con la película Sí, hay algo, hay algo como incluso la construcción del vínculo con Berenice Fue muy desde ese lugar, porque tuvimos poco tiempo para viajar Tuvimos tres semanas con ella en París, armando como a los personajes Pero después fue mucho a distancia Entonces mi forma de proponerle fue de alguna forma recapitular mi propia infancia Porque yo le propuse, bueno, ¿por qué no nos vamos dando fotos De momentos importantes en la infancia de cada una? Música ¿No? De tal canción, entonces con tal canción bailé mi primer lento con mi novio No sé, que como una forma de ir conociéndonos de lugares importantes para la otra De personas importantes para la otra Para ver los puntos en común Y para empezar a conocer más en profundidad, ¿no? El mundo imaginario de la otra, ¿no? Digo, porque el eje de la película es la simbiosis entre ellas dos Donde esta madre intenta meterse ahí en el medio Y si bien son tres, son ellas dos y la mamá, ¿no? Hay algo como de esa situación Entonces eso fue como muy fuerte, ¿no? Como que también hubo ahí algo de la revisión personal Si bien, por suerte, mis vínculos no son tan disfuncionales como en la película Creo que la película te invita mucho a eso también Como espectador A reflexionar sobre tus propios vínculos ¿Qué harías o no harías vos por una hermana? ¿Un vínculo con la madre? ¿Con el padre? ¿Con una pareja? Como que son temas muy universales Muy empáticos Y si bien son bien arquetípicos Si bien extremos Te provocan a la propia reflexión Vos sabés que cuando veía tu personaje Lo marqué mucho, muy parecido en algunos aspectos Con el personaje que haces en el marginal Por la búsqueda de la verdad Por el sentimiento mismo de la persona con el vínculo del otro Me hiciste mucho acordar a ese personaje Si, hay algo de eso Mía es mucho más revoltosa que el personaje de Emma Emma es mucho más controlada de alguna forma Hay algo de la orfandad que las une Hay algo de la vulnerabilidad pero fortaleza al mismo tiempo Que también las une Digo, Mía es un personaje muy vulnerable por un lado Y muy fuerte por otro Esa doble cosa Y Emma también tiene algo de eso Con cuestiones que ocultan cada una de su vida Personal y que les Digamos, las interpelan de alguna forma En los vínculos con los otros Tienen algunas cuestiones Me parece que Mía es mucho más infantil En un punto Tiene una cosa mucho más de niña Inmadura emocionalmente Que Emma no Me parece que Emma Ya creció más rápido O sea, como que Se tocó también crecer más rápido De crecer más rápido En cambio, Mía es una eterna nena Es una eterna nena demandando amor De alguna forma Como que la búsqueda de amor de las dos Es diferente me parece Tal cual ¿Viejan a Venecia? Viajamos a Venecia ¿Cómo están esas expectativas y esos nervios? Sí, nervios un montón Expectativas también Orgullo, agradecimiento, entusiasmo Es una mezcla de un montón de sensaciones Creo que el Festival de Venecia y el de Cannes Son como los dos festivales más lindos Para poder presentar una película a nivel internacional Por lo tanto, que eso sea la ventana de salida al mundo Es espectacular Es como un nivel de orgullo como muy grande Y que eso sea medio en paralelo el estreno de acá también Es como que es una cantidad de entusiasmo De ver qué pasa acá, qué pasa allá, ¿no? Digo, incluso estamos viajando para Venecia El día que se estrenan salas acá O sea, que ese jueves 30 de agosto Que se estrena acá en todo el país Nosotros estamos filmando el avión para Venecia Explota el celular ese día Ese día, por suerte vamos a ver el avión con el celular apagado O sea, que nos vamos a entrar recién cuando lleguemos allá Muchos nervios, muchos nervios ¿Qué expectativas con la peli? Y la verdad que muchas Yo tengo muchas ganas de ver qué pasa Me parece que es un gran momento del cine argentino Que la gente espera el cine argentino Que eso es de gran celebración, ¿no? Me parece que está buenísimo Son todas películas muy distintas entre sí De géneros diferentes Directores distintos Propuestas distintos Actores distintos Géneros distintos Y sin embargo, la gente responde en forma espectacular Eso quiere decir que la gente está esperando, ¿no? Y que haya como ese apoyo, digamos Del cine argentino Y de nuestra propia cultura No como una cosa como de sostén Sino como una cosa de disfrute Y de expectativa Me parece que es un momento de pura celebración Coincido Está buenísimo que el cine argentino Vuelva a tomar el nivel que tuvo en su momento Con su cine de oro Está buenísimo que se vuelva a tener Y que la gente empiece a esperar otra vez Ese cine argentino Que también les hace a todos, ¿no? Exactamente Bueno, les dejo un saludo enorme para Déjà Vu Y los invito a todos a que vengan a ver La Quietud Es una película que les va a encantar Súper profunda Súper intensa Que te lleva a la reflexión Es súper interesante Así que ojalá que nos acompañen A partir del 30 de agosto Nos esperamos en los cines ¡Gracias!